Ya que el peligro de inundaciones en ciertas áreas, sobre todo, donde ha llovido más. La máxima al día de hoy es de 86 grados, lejos de los valores del récord, que marcó 95 grados. La mínima al día de hoy es de 78 grados. Vamos a ver qué va a suceder precisamente el día de mañana, fin de semana. Incluye un poco esa probabilidad de lluvias a un 40%. Continúa en estos vientos del sur oeste, trayendo esa humedad, como les mencioné, y bastante viento, de 17 a 21 millas por hora. Así que el día de mañana... Y estamos colocando un activador en estos momentos para que la piel coja un tono muy lindo, ¿verdad? Para que coja los rayos UV. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!